Recuerden que esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del Círculo de Conocimiento Coordinadora. Nuestro primer invitado es David Valencia Montaño, cofundador de Epiteco y gerente de operaciones de Captar. Ellos implementan el sistema de reciclaje inteligente Captar. A través de máquinas reciben el reciclaje que se convierten en puntos que podrán ser redimidos por muchos productos o servicios. Posiblemente ya has podido ver esas máquinas aquí en Medellín, ¿cierto? Él nos comparte en esos momentos que tener un equipo de trabajo es bastante importante, pero además de eso, que cuando estamos formando sociedades es importante tener un socio con visión, que compartamos la visión. ¿Cómo así? Contanos. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto conocerlo, Perónimo, y felicitaciones por todo el negocio. Porque hice negocio. Por todos los negocios. Bueno, respecto a la pregunta, pues es determinante tener un socio que tenga la experiencia y que comparta la visión del negocio, porque pues definitivamente cuando las personas comienzan a emprender muchas veces creen que ellos lo pueden todo y pues definitivamente es de las personas con las que te rodeas y es ese talento humano que también despiertes como líder entre los diferentes colaboradores. Y pues referente al socio, pues es porque definitivamente tengo un socio estratégico que es Tomás Villamil, en quien afortunadamente pues tiene todo el conocimiento en cuanto a la gestión de los residuos, de la política que se ha venido tratando y pues de toda esta problemática como hace más de 15 años pues desafortunadamente no ha existido una estrategia disruptiva que permita ofrecer una solución a las ciudades y que permita pues generar pues como un tema sostenible y de economía circular en diferentes comunidades que le beneficien de este material. Super, Navi. ¿Y qué crees tú que te ayudó a poder conectar con un socio como el que tienes hoy? Creo que es muy importante siempre contar las ideas y lo que tienes en mente porque muchas veces los emprendedores pues guardan esa idea o ese conocimiento como un tesoro y pues no saben que contándose al que tienen al lado o contándose a sus mismos amigos de pronto son celosos con lo que están contando pero definitivamente nadie lo va a hacer como usted lo está pensando y pues finalmente contándolo es que de pronto encuentras afinidad con otro emprendedor o otra persona visionaria o que tenga el capital o que tenga el conocimiento o que tenga una idea como repotenciar lo que estás pensando y finalmente lo que usted como idea está pensando al final de los años puede resultar siendo otra cosa totalmente diferente pero es de donde parte principalmente compartir esa idea y encontrar ese socio visionario que te ayude a construir ese sueño. Super, yo creo que eso es muy particular. Hay muchos emprendedores que tienen ideas de negocio y no les gusta compartir esa idea. Yo aquí siento que Jerónimo está que se habla pero lo voy a aguantar hasta que te haga la segunda pregunta. Claro que sí. Dices que las empresas siempre se deben estar reinventando porque si no logran crecer. Claro, eso es más que todo pensando en las industrias que ya llevan más de 20 años es muy importante pues reconocer que son industrias que de pronto se mueven a pasos muy lentos y en este momento más que todo lo digo por el tema de la sostenibilidad y es que deben de reinventar sus modelos de negocio para que definitivamente incluyan tres pilares claves que es principalmente el económico porque si no es negocio no es sostenible en el futuro. Segundo, incluir el tema social porque definitivamente no pueden pensar que su actividad económica solamente alcanza hasta vender y ser rentable sino que también cómo impactan las comunidades o el entorno en donde están comercializando su producto. Y tercero, el tema ambiental porque definitivamente contamos con unos recursos limitados en los que definitivamente son recursos sobre las que las empresas explotan para poder tener un crecimiento económico interesante pero pues deben de pensar en la circularidad de los productos y esa sostenibilidad a futuro de las compañías y cómo desde la innovación entra esa semilla de la innovación y cómo reinventan su negocio para poder incluir estos tres pilares y crecer en el tiempo. Súper David, eso es tener visión que hacía parte de lo que estábamos comenzando ahorita a conversar. David, tienes aquí unos segundos para invitar a las personas a que conozcan de tu emprendimiento de tu empresa, ¿qué les puedes decir en estos momentos para que te conozcan? Bueno, pues a todas las personas más que todos nosotros lo que queremos reflejar es que el sistema Captar en este momento es el aliado más estratégico para todas esas compañías que venden y comercializan productos de los que en este momento pues no son aprovechables o no tienen un sistema aliado en el que pueden depositar la confianza para ser mercadeo sostenible y poder comenzar a aprovechar esos materiales que ponen en el mercado y convertirlo en una fortaleza estratégica de su negocio. Y por otro lado, a todas las marcas que quieren seguir haciendo mercadeo pues definitivamente son las que se han encargado de que todo este consumismo siga creciendo y pues finalmente lo que Captar quiere ser es un articulador para que siga el crecimiento económico pero pensando directamente en la sostenibilidad de su negocio. Ok David, super. Ahora, antes de que nos dejes y venga la otra historia, ¿qué pregunta te gustaría hacerle aquí a Jerónimo? Me gustaría preguntarle cómo ha enfrentado los desafíos para romper el mercado en los diferentes negocios que ha implementado y qué ganancias y qué aprendizajes ha tenido durante esa estrategia de marketing que se ha tenido en cada línea de negocio. ¿Cómo han llegado a romper el mercado en cada negocio? ¿O cuál ha sido la experiencia más compleja que has tenido entre los negocios? Sí, total. Bueno, primero que nada pues te felicito por tu emprendimiento. Gracias. Muy, muy, muy bacano y con seguridad que es un emprendimiento pues que lo van a conocer muchísimas personas, ¿cierto? Gracias. El reto de los emprendedores, el reto de los emprendedores siempre será pasar la frustración. Es decir, siempre vamos a tener muchísimas dificultades en cualquier ámbito, muchas, muchas, muchas dificultades en cualquier ámbito y realmente esas dificultades se sobrepasan con carácter. Cuando uno tiene carácter realmente es que todo eso. Entonces, problemas y dificultades realmente en todos los emprendimientos. Creo yo que no hay ningún emprendimiento que diga no, esto es supremamente fácil. No, cuando uno pone el emprendimiento en el papel antes de comenzar, pues todo es color de rosa. Realmente todo es color de rosa, pero empiezan a surgir muchas situaciones complejas. Pero cuando el emprendedor está conectado realmente con un sueño, con una visión, realmente estos problemas se van resolviendo en el camino con toda seguridad.